hola amigos de tecnología fácil bienvenidos a este vídeo el día de hoy 30 de agosto siendo las 9 46 de la tarde faltan poco más de dos horas para que sea 31 de agosto y podamos acceder a la nueva plataforma hermana de disney star plus si ustedes entran a la página oficial va a marcar con un reloj pero me parece que si entramos a la tienda de google ya aparece la aplicación quizás ya podamos descargarla y en este momento vamos a intentarlo entonces voy a escribir el nombre de la aplicación estar plus esto lo intenté hace aproximadamente tres o cuatro horas y todavía no aparecía nada y en este momento ya aparece voy a pulsar en ella y vamos a ver si además de instalarla nos permite ya configurar una cuenta y elegir uno de los planes que tiene esta plataforma mientras termina la descarga e instalación les comento que va a tener una promoción va a estar en 199 pesos y si contratas el paquete de estar con disney te va a salir en 259 pesos si no estoy equivocado pero en un momento vamos a checar esto ya está instalada vamos a abrirla y a ver si podemos elegir plan desde este momento no entendí lo que apareció al principio pero bueno disfruta de estar plus por 199 pesos mensuales o por 1999 al año bien vamos a intentar suscribirnos hay que enviar un correo y nos dice que si ya tenemos una cuenta de disney podemos usar el mismo para facilitar el inicio de sesión y de pago si ustedes no tienen cuenta obviamente también tienen que ingresar un correo vamos a pulsar en siguiente este es el primer paso de 4 y vamos a ver que aparece en el siguiente paso es un acuerdo de la suscripción de momento no lo voy a leer pero algo que sí les voy a comentar es que si ustedes no aceptan este acuerdo de suscripción no van a hacer uso del servicio entonces no hay de otra lo tenemos que aceptar hay que escribir nuestra contraseña ya que la hayan ingresado pulsan en iniciar sesión google nos da la opción de guardar el nombre de nuestro usuario nuestra contraseña esto ya es selección de cada uno de ustedes yo voy a pulsar en guardar y de momento no me está dando la opción de contratar el servicio de estar con disney por 259 pesos lo que voy a hacer es lo siguiente me voy a ir al navegador y me dirijo directamente a la página ok aparentemente aquí si me está dando la opción de contratar el combo es lo que les decía no son 259 pesos son 249 pesos que sería el combo de disney y de star plus también viene el que ya habíamos visto directamente desde la aplicación por 199 pesos y la opción anual bien vamos a seleccionar quiero combo y vamos a ver a dónde nos dirige nuevamente me pide ingresar mi correo vamos a ingresarlo nuevamente pulsamos en iniciar sesión y nuevamente en guardar contraseña ok ahora nos pide configurar el pago entonces aquí lo que vamos a hacer es escribir el nombre del titular de la tarjeta el número de tarjeta y obviamente llenar todos los datos extras y quizás si puedes deducir este pago pues te da la opción para que ingreses tu rfc al final vas a pulsar aceptar y suscribirse yo como muchos que han visto este canal y saben que pago directamente desde mi facturación telefónica entonces me voy a regresar a la aplicación y pues al parecer solamente voy a poder disfrutar de estar plus voy a regresar quizás no vi y omití algún paso no me deja no me deja no me de y pues vamos a terminar esto en completar suscripción entiendo que debo de seleccionar una forma de pago voy a seleccionar la mensual desde aquí también tengo la opción de pagar por medio de tarjeta de crédito débito paypal por medio de un código o por medio de una tarjeta de google play aquí la opción que no me está dando es la opción de mercado libre que me aparecía en la página directamente pero bueno voy a seleccionar mi teléfono para pagar por medio de facturación telefónica ya que tenemos seleccionado todo aquí nos dice cuando comenzamos a pagar es a partir de ya aquí no nos están dando siete días vamos a dar clic en suscribirse y la suscripción ha quedado activa me da la opción para ingresar formas de pago alternativas como es una tarjeta de crédito voy a dar no gracias y vamos a esperar qué pasa en la aplicación muy bien ya dice que estoy suscrito incluso parece que ya puedo ver contenido y puedo transmitir a algún dispositivo cercano común como un croncast o alguna televisión compatible esta suscripción al igual que la mayoría puedes descargar contenido para ver offline y otra característica que tiene es que puedes mirar contenido hasta en cuatro dispositivos distintos bueno vamos a parar esto de momento no voy a transmitir es un croncast que tengo y pues si lo detecta en forma automática aparentemente ya puedo ver cualquier cualquier material que esté disponible vamos a ver ver ahora y si efectivamente ya entró a lo que es el contenido tengo un televisor el y con sistema operativo webboss y voy a hacer la prueba a ver si también ya aparece la aplicación dentro del mismo bueno pues aquí está mi televisor lo primero que voy a hacer es buscar la aplicación desde el croncast que tengo instalado en el televisor quizás muchos ya conozcan como la interfaz de un croncast con google tv y es lo que tengo también conectado al televisor entonces voy a aprovechar y voy a buscar si en ese dispositivo ya también aparece la plataforma vamos a aplicaciones y vamos a buscar la misma ya tengo el nombre ahora doy clic en buscar y efectivamente ya aparece la aplicación también vamos a aprovechar y la voy a instalar en un croncast con google tv voy a pulsar en abrir y de entrada ya reconoció al usuario porque en el dispositivo croncast ya está instalado disney entonces me imagino que por ahí ya va reconociendo todo de entrada a diferencia del celular aquí me permite crear perfiles no sé cuántos perfiles podamos crear creo que por ahí oí que hasta 10 perfiles pero no estoy seguro de esto de hecho no son mucho los avatares que hay vamos a poner este de los simpson solo vamos a poner tecno muy bien lo aceptó sin mayor problema voy a comprobar que pueda entrar desde aquí solamente que por lo que veo aparece en inglés no sé si apagándola y volviendo a entrar a la aplicación se corrija esto o me tenga que meter directamente a la configuración de la aplicación ahora voy a salir de croncast voy a ir directamente a el menú de la televisión y vamos a buscar también la aplicación la aplicación estar plus pero ahora para el sistema webboss de el g entonces aquí nos tenemos que dirigir a la tienda de el g es la primera aplicación que me aparece en el menú obviamente la voy a instalar muy bien aquí no me da la opción de entrar directamente vamos a entrar por medio de iniciar sesión solo que para iniciar sesión en el sistema operativo de esta pantalla me pide que vaya directamente a una computadora o a un teléfono a la dirección que aparece ahí startplus.com diagonal Beijing pulsamos en siguiente ya estando aquí vamos a escribir el mismo código que aparece en el televisor cuando ya lo hayas ingresado pulsas en continuar y lo único que te pide para confirmar es que ingreses nuevamente tu contraseña pulso en confirmar y de forma inmediata la instalación queda configurada en el televisor ahora voy a pulsar en ver ahora aparecen los dos perfiles que ya estaban en la cuenta y voy a entrar nuevamente a ver cómo se ve pero ahora desde un sistema operativo webboss aquí aparentemente si está en español a diferencia de Chromecast que me aparecía en inglés voy a poner otro material y de igual forma ya está trabajando en esta aplicación ojalá que este video les sea de utilidad si así fue no olviden suscribirse comenten qué les ha parecido esta aplicación recuerden que si ustedes tienen mercado libre y según el nivel que tengan dentro de esa plataforma pueden tener un descuento bastante sustancial más que nada en el combo de Disney y de Star Plus me parece que hasta 6 meses gratis de servicio si están en el nivel 6 si están en el nivel 5 van a pagar solamente 125 pesos mensuales por ambos servicios durante 6 meses pero esto ya deberían de checarlo directamente en Mercado Libre y si lo pagan de otra forma pues la única oferta va a ser las que ya vimos que sería ambos servicios por 249 pesos o un descuento de aproximadamente 2 meses si pagas de forma anual les deseo lo mejor y nos vemos en un próximo video muchas gracias un próximo video un próximo video